Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Présteme el suyo, por favor. Con un martillo lo hace pedacitos, pero pedacitos que no queda ni una ruedecita. ¿Verdad? Deme el reloj. No, no, gracias. Lo necesito. Lástima, porque es un truco formidable. También tengo ahí un bailarín flamenco, el cojo de Albaicil. Tacatá, 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 tacatá. ¿Qué es? Taconeando es una taladadora de asfalto. Y una cantante de jotas que estuvo en palacio cantándole a Alfonso XIII. Un poco bandurita, pero con unos calderones. Buah, yo tengo una cita importante y voy a llegar tarde. Un minuto solamente. Mire, esa que le decía, la fuelle, le llaman. Termina la jota así. Caray, no contesta nadie. Vamos allá, señor Pinto Morado. Rosado, Pinto Rosado. Eso, ya verá usted la sala llena de estupendos profesionales seleccionados por mí para servirle. Espero que sean buenos. La duda ofende. Fumasoli tiene vista de águila. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Señorita, le estoy preguntando que dónde están. ¿Dónde están quiénes, señor? Los que no están. Será cosa del mago de Albacete. El señor se refiere a todo lo que estaban aquí calentando las sillas. Claro, claro. Su secretaria les dijo que se fuera. No se lo he dicho a usted. Tarúpida y bestiácea. ¿Dónde está esa hija de la selva? Salí un momento para comer un helado, pero nos dijo que esperáramos los que usted había seleccionado, señor Fumasoli. Nosotros dos. ¿Los que yo? Pero claro, lo había olvidado. Sabiendo que usted tenía prisa, yo pues escogí entre los que usted no conoce. Para que iba a perder el tiempo, señor Rosa Pintado. Pinto Rosado. Eso. Los demás ya le he hablado ahí dentro lo que hacen y respondo de ellos. Le presento a la señorita... Escala Luna, señor. Bonito nombre, ¿verdad? Canto, bailo y lo que me mande. Ya lo ha habido. Artista completísima. Primer premio en el Festival de Colmenares de abajo. ¿Y el señor? Víctor Saldíes, estudiante. Músico estupendo. Discípulo de Tokoski. Compañero de colegio de Charles Aznabur. De Charles Aznabur cuando era joven. Claro. Sí, sí, pero como yo no soy editor, sino empresario, el señor no me sirve. Lo siento, nosotros nos contratamos juntos. Nuestro número es algo así como un dúo separado, ¿me entiende? No. Bueno, otra vez será. De ninguna manera. O los dos o nos vamos. No podemos perder tiempo con los contratos que nos están esperando. Bueno, yo tengo que irme, firmele a los dos, ¿eh? Por los demás artistas lo hago responsable a usted. Me voy esta noche. Ya sabe que puede confiar plenamente en mí. No se olvide que la fecha del debut es el 28 en Barcelona. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos. No sé quiénes son ustedes, pero obligados por las circunstancias, pasen a mi despacho. Un momento, ¿qué ha dicho el señor ese? Hay que ir a Barcelona. Sí. Lo lamento mucho, pero mis estudios no me permiten salir de Madrid. Hombre, unas vacaciones siempre se agradecen. Además, no lo tome a mal, pero no me gusta que me proteja. Y menos una mujer. Qué tontería, ¿verdad? De todos modos, gracias. Buenas tardes. Esto simplifica las cosas. Si tiene la bondad de pasar a mi despacho, firmaremos el contrato. Ya no me apetece, señor Fumasoli. Parece que sin querer he ofendido a mi compañero. Pero, señorita Marte. Luna. Bueno, los dos salen de noche. ¡Adelante! Esos escrúpulos la enaltecen, pero comprenderá que no puedo defraudar al mejor cliente de la agencia Fumasoli. ¡Señor Fumasoli! ¡Señor Fumasoli! ¡Ábrale, por favor! ¡Señor Fumasoli! ¡Ábrale! ¡Ábrale! ¡Se han cerrado con llave! ¡Mira que hay gente distraída! Señor director, quiero que usted sepa lo que me han hecho. ¡He tenido que abrir con esto! ¿Dónde demonios se había metido usted? En el baño, señor Fumasoli. ¡En el baño! ¡Él le manda a comer helados en el baño! ¡Es que... es que me encerraron! ¡Bien hecho! En un manicomio es donde hay que encerrarla. Y no me moleste más a ver si por su culpa pierdo el único contrato que puedo firmar esta tarde. Señor Fumasoli, déjeme... déjeme que le explique. ¡No tiene nada que explicar! ¡Cuando salga de ahí, considérese despedida! ¡Habrás he visto! ¡Está de camisa de fuerza! Bueno, yo el primer día que la vi, dije esta, tiene un tío vivo en la mollera, porque a mí no se me escapa nada. ¡Fumasoli! Tiene vista de águila, ya. También se lo han dicho. Pero vamos a lo nuestro. Pase a mi despacho para firmar el contrato con su precioso nombre, que no recuerdo en este momento. Clara Luna. Eso es una suerte para Fumasoli que no tenga usted que quedarse en Madrid como el otro para estudiar armonía y contrapunto. ¿Qué dice? Si lo que estudia mi amigo es ingeniería. Ah, comprendo. Ingeniero de canciones. No, hace barcos. ¿Barcos con música? Que no. Estudia para ingeniero naval. ¿Entiende ahora? ¡Claro! Ahora sí. Estructura de las cuadernas. Les aconsejo, tomen nota de lo que explico. Es el mejor procedimiento para retener los nombres de las piezas y su función específica. Las cuadernas están formadas por dos series de piezas llamadas ligazones, unidas entre sí, bordados, uñas, llaves de espalme y perro. La primera serie comprende una pieza central llamada varenga y cierta cantidad de ligazones numeradas con los números impares. La varenga se une a la quilla por medio de un encastre practicado córmica en la quilla y en la varenga, de modo que la parte exterior de la cuaderna se corresponde exactamente con el alefrín. La, 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 la... Esta jursilería es lo que yo he estado diciendo durante media hora. No, señor, pero usted hablaba de barcos. Los barcos me sugerieron el mar. El mar me recordó una ciudad con un puerto muy bonito, Barcelona. Y Barcelona me hizo pensar en... No puedo decir si lo, señor profesor. ¿En qué pensaba? Le exijo que lo diga delante de todos. Que lo diga, que lo diga. Silencio. Y usted, hable. Diga qué pensaba más interesante que mi lección. Es que yo, señor profesor, es difícil porque yo pienso cantando. Muy bien, explíquemelo, cantando. ¿Aquí? Sí, señor, aquí, en clase. ¡Cante! No, señor profesor, no puedo. Señor Saldíez, le ordeno que cante. Profesor Minguele. Señor director. Esta es una academia de estudios técnicos, Minguele. No a un conservatorio. Es que este alumno, señor director. Sí, al que usted quería obligar a cantar para su personal esparcimiento. No es así, permítame explicarle. Estoy esperando que lo haga, pero no aquí. Sírvase a acompañarme a la dirección. Inmediatamente, señor director. Todo por su culpa. Sí, señor. Parece mentira ponerme en ridículo como si yo estuviera dictando una lección de amor. Gracias, señor profesor. ¿Por qué le dan las gracias? Es un amargado. Me hizo un favor, me dio el título. ¿El título de qué? De la canción que estaba componiendo. Le va de perilla, lección de amor. A ver esa canción, queremos oírla. Están locos, después de lo que acaba de pasar. Es la gran oportunidad. ¿No conoces a Saldíez? Mientras le hace un lavado de cerebro al profe, tienes tiempo de cantar el parcipal. ¡Que la cante! ¡Que la cante! Señor Saldíez, le ordeno que cante. Pero así en seco. Te ayudaremos. Bueno, dedicada a una que yo sé, que está lejos de aquí. Ya está bien, hombre. Arráncate de una vez. Al repasar una lección, no pienso más que en tu sonrisa. Por ti le encuentro, corazón, a un colofón. ¡Hey! Y a una premisa. Tus ojos son mi perdición. ¿Qué le voy a hacer? Yo sin ti no vivo. Porque tú eres el motivo. De que yo suspire por tu amor, 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 amor. Hasta estar ya soñando. Y por ti, tus besos esperando. Para mí, sea para mí, amor, amor, amor. Yo solo voy a estudiar. Si sé que al fin, hasta ser mía. No hay nada más sentimental. Que contemplar, hey, tu geometría. Tus ojos son mi perdición. ¿Qué le voy a hacer? Yo sin ti no vivo. Porque tú eres el motivo. De que yo suspire por tu amor, 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 amor. Paso el día soñando. Y por ti, tus besos esperando. Para mí, tú solo eres mi amor, 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 amor. Yo sin ti no vivo. Porque tú eres el motivo. De que yo suspire por tu amor, 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 amor. Paso el día soñando. Y por ti, tus besos esperando. Para mí, tú eres mi amor, 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 amor. ¡Morre! Muy bien. Muy bien. Muy bonito. Exijo que me digan inmediatamente quién es el responsable de este escandaloso espectáculo. Yo, señor director. ¿Y se puede saber qué ramalazo de locura oscurece su cerebro? No es locura, señor director. Es nostalgia. ¿Nostalgia? ¿De qué? Usted no podría comprenderlo, señor. De algo que está en el aire. Las cosas que me obligas a hacer. Yo había jurado no subir jamás a un avión. No tengas miedo. El viaje es muy corto. Pues a mí me parece que hace un siglo que estamos en este cacharro. Solo una vez pasé tanto miedo como ahora. ¿Cuándo? Una vez que me hicieron cantar en el casino de mi pueblo. Un número con un mantón. Que era una monada. ¿Y lo hiciste tan mal? No, pero llegó mi padre, que era sargento de carabineros. Y me sacó del escenario a punta pies. Señorita. ¿Se le ofrece algo, señora? Dígame, perdone la curiosidad. ¿A qué altura volamos? A diez mil metros aproximadamente. Ay, su señora. Y digo yo, ¿no podría decirle al piloto que voláramos un poquito más bajo? Es la altura de crucero en los jets. Pero yo no vuelvo a ir en una ratonera de estas. Ni arrastras. Dice, señora, si necesita algo, llámame, por favor. Gracias, hija. Aprende de mí, que tengo más miedo que tú y no digo nada. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? ¿Te parece poco? Nunca he pisado en un escenario, ni siquiera conozco Barcelona. O una ciudad en sueño. ¿Son bonitos los teatros? Magníficos. Qué ilusión. Tengo ganas de verlos. Cuéntame, ¿cómo son los camerinos? Usted no me puede hacer esto. El señor Pinto Rosado la escuchó esta tarde en el ensayo. Y dio el ok para su debut. El señor Pinto no me dijo que cuando yo saliera a cantar me iban a gritar cosas. ¡Que baile, que haga striptease, que nos estamos durmiendo! Bueno, esas son gracias de los parroquianos. Pues a mí maldita la gracia que me hacen. Nada, no vuelvo a salir. Piénselo. Será responsable de daños y perjuicios. Usted no ha perdido nada. Anunció un número español y en escena está. Me reemplaza y por mí... Que tenía que ponerme más tosido. He salido un resumiento de magenta. A lucirme en la verbena del distrito. Y después de dar que hablar a las vecinas. Tengo que ir a las hermesas de provisiones. Donde ofrecen cuatro ratas de sardinas. ¿Qué es lo que ha sido lo más chulo? El mantor, el mantor, el mantor, el mantor. Él es el orgullo de la nación. ¿Y esta quién es? Una castura en lugar de la chica que salió esta tarde, señor. ¿Y la chica qué? No hay quien la saque de su camerino. Como la primera salida se metía aún con ella. Demasiado fina para este público, señor. Sí. Tal vez tengas razón. Si tengo razón. ¡Lichoso! ¡Maldito! Nada. Mañana a Madrid. Ay, hija. ¡Qué publiquito! El del circo de Nerón era más educado. Quítese caidme, creo. ¿Qué tanto fue, León? Usted, no lo puedo negar. Pero este número tiene mala suerte. La primera vez que lo canté, mi padre me zurró. Y la segunda, bueno, yo no vuelvo a salir ahí ni arrastrada por un tractor. Ya lo ha oído. Ay, de todos modos, gracias. De nada, hija. Ya sabes que yo por ti... ¿Y usted qué hace que no se va? Tengo que vestirme. ¿Entonces? Ya se lo he dicho. Mañana volvemos a casa. ¡A Madrid! Otra vez el maldito avión. ¡Bueno! ¿Y yo qué le digo al señor Pinto Rosado? Con permiso. La señorita tiene razón. Ha sido un error mío traerla a este tuburio. Bueno, perdóneme, pero tiene uno tantas cosas en la cabeza que a veces... No se preocupe, señor. Mañana nos da usted los billetes. Nos vamos y aquí no ha pasado nada. No cuente con esos billetes, señorita Luna. No puede retenernos a la fuerza. Yo quiero volver a Madrid. Es una idea fija. Por esto y por otras cosas. Desde mañana desatará usted en el local más elegante de la ciudad. Y lo limpia. Y la semana próxima debutará usted con los números nuevos que me ha enviado Fumasoli. Se lo agradezco, pero mi respuesta es no. Le aseguro el éxito. No insista, no me presentaré. ¿Y si yo le dolar el sueldo? Tampoco. ¡Hija! Gracias por sus flores y por todo. Tengo que hacerme perdonar mi error. ¿Cómo era todo eso? No lo sé, pero me gustaría saberlo para ensayarlo en el mercado. ¿Cómo? Comprando una sardina y que se transformara en mergunza. Y a ser posible guisada y con guarnición.